Hoy te traigo un paquete de LUTs cinematográficos para Adobe Premiere que está buenísimo, tiene diferentes escenas y te traigo no solamente el paquete sino que te voy a enseñar cómo instalarlos y cómo utilizarlos, realmente es muy fácil. Así que si quieres aprender, quédate en el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, a lo que vinimos, comencemos con el tutorial. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar el enlace de descarga directa para que tengan ese paquete, lo van a descomprimir. El archivo tiene contraseña, la contraseña como siempre la coloco en el transcurso del video, así que los invito a que vean todo el video, realmente va a estar muy corto. Así que vamos a aprender juntos y van a obtener la contraseña, la clave para descomprimir este archivo. Luego de descomprimir el archivo les va a quedar esa carpeta, el archivo se llama LUTs Edwin Arenas y les va a quedar por ejemplo LUTs Aventura, Casuales, Cinemáticos, de Escape, Antiguos, de Viajes, Románticos. Bueno, y cada carpeta tiene unos LUTs, están bastante interesantes. Ahora lo que hacemos es instalarlos en nuestro Premiere. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo, tenemos dos opciones. Nos vamos para Equipo, para Disco C, buscamos por acá Archivos de Programa y buscamos donde está nuestro Adobe Premiere. O también lo podemos hacer de esta manera que es mucho más fácil, a mí me gusta más. Nos vamos para nuestro escritorio, para el ícono de Adobe Premiere, clic derecho y nos vamos para Abrir Ubicación del Archivo. Automáticamente nos lleva a la carpeta de Premiere, mucho más fácil que irnos por la ruta anterior. Aquí vamos a buscar la carpeta que diga Lumetri. Nos vamos para la L, la L por acá está Lumetri. Damos doble clic y nos va a aparecer esas carpetitas. Nos vamos para donde dice LUTs, vamos a dar doble clic y le vamos a dar doble clic a la carpeta de Creative. Bueno, aquí me aparecen algunos LUTs. A ustedes les puede aparecer vacío. Algunos Premiere traen unos LUTs ya predeterminados. Ustedes los pueden dejar allí e instalar los nuevos o si quieren borrarlos, pues también lo pueden hacer. Yo los voy a borrar, no los voy a necesitar, simplemente los voy a borrar. Le doy aquí a continuar, clic acá para que me los borre todos de una vez y listo, ya los borro todos. Ahora me voy para la carpeta donde tengo los LUTs descargados ya y le doy copiar. Vamos a copiar todas estas carpetitas. Y ahora nos vamos para la carpeta nuevamente de Creative y aquí simplemente los vamos a pegar. Vamos a darle que sí, que hacer esto para todos los elementos. Vamos a clic acá y vamos a darle continuar. Esperamos un momento, ya los instaló. Muy fácil, muy sencillo. Ahora lo que hacemos es irnos para nuestro Premiere. Vamos a abrir un video de nuestro Premiere. Yo voy a adelantar un poquito el video. Bueno, ya aquí tengo mi Premiere abierto y tengo dos videos. Este que tenemos por acá, el mar y esta una carretera. Ahora lo que hacemos es irnos para esta parte donde dice color de Lumetri. Si a usted no le aparece por acá esta parte de color de Lumetri, se van para ventana y van a elegir donde dice color de Lumetri. Ahí les aparece de una vez. Normalmente aparece así, corrección básica abierto, pero no lo vamos a utilizar. Vamos a clickear acá y vamos a cerrar esto y nos vamos para Creativo. Aquí en Creativo nos aparece LUT y aquí ninguno. Vamos a clickear y aquí nos aparecen todos los LUT que hemos instalado. En este caso vamos a probar con uno de viaje y teniendo pues obviamente el video seleccionado. Entonces elegimos el que queremos. En este caso, por ejemplo, este. Clickeamos y automáticamente le dio un aspecto más vivo. Si se pudieron dar cuenta. Vamos a darle Control-Z, también así estaba. Ahora con el LUT. El antes y el después. Ahora si ustedes quieren probar con otro, lo pueden hacer. Pueden, por ejemplo, irse para acá, para esta previsualización. Clickean acá y aquí les muestra que aparecen otros. Miren, por ejemplo, y si quieren aplicar este, clic aquí en el centro y aplica, aunque no cambia mucho. Por ejemplo, este tercero. Si cambia, lo pone un poquito más azul. Este lo pone un poquito más... con menos saturación, diría yo. Y aquí podemos modificar. Si queremos que sea más intenso o si queremos que sea menos intenso. Esto también lo podemos modificar. Ahora nos vamos, por ejemplo, para los de Cinema. Vamos a cliquear acá. Miren cómo cambia de una vez el aspecto. Y podemos seguir cambiándolos. Miren, aquí tenemos otro. Clickeamos, otro. Y podemos bajarle, como les dije, la intensidad. Podemos buscar uno por acá de estos. Miren, aquí están. Y podemos seguir, podemos seguir todo el día buscando el que queremos para darle ese estilo profesional a nuestros videos de aventura. Miren, aquí cliqueamos y van cambiando. Y recuerden que podemos bajar o quitar la intensidad de una manera muy fácil. Ahora les voy a enseñar cómo hacer esto, cómo aplicar esto. Vamos a darle aquí que a ninguno. Cómo aplicar esto en varios videos. Por ejemplo, tenemos un proyecto de 10 minutos, un recorte de muchos videos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para aplicarlos a todos? Es muy fácil, muy sencillo. Vamos a crear una capa de ajuste. Vamos para acá. Clic derecho. Nuevo elemento. Y vamos a crear una capa de ajuste. Está por acá. Vamos a darle que esas son las dimensiones de nuestro proyecto, de nuestra secuencia. Le vamos a aceptar y nos traemos la capa de ajuste para acá. Vamos a arrastrar la capa de ajuste. Y listo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trabajar es la capa de ajuste. Y la capa de ajuste va a aplicar los efectos a los videos que estén debajo de ella. Siempre tiene que estar por encima de la capa de ajuste. Entonces, selecciono la capa de ajuste. Me voy para acá. Selecciono capa de ajuste. Me voy por acá para alguno. Vamos a ver este por acá. Vamos a buscar otro más vivo. Este. Está chévere. Y aplicó a la capa de ajuste el efecto. Si yo le doy acá, quitar. Miren. Ya no tiene el efecto. Aquí ya tiene el efecto. Se ve un poquito más vivo. Y también me lo aplicó a este otro video. Si le quito la visualización a la capa de ajuste, se dan cuenta que ahí le quito el efecto. Entonces, de esta forma, de esta manera, podemos aplicarle los LUT a todos los videos, a todo el proyecto, a toda la secuencia. O lo que queramos. Por parte, si desean. Pero de esta forma es mucho más fácil cuando tenemos un proyecto muy largo con muchos videos. Si queremos a un solo video, pues ya lo hacemos como lo hice anteriormente. Esto también lo podemos modificar. A mí no me gusta mucho modificarlo, pero ustedes lo pueden hacer. Pueden jugar con esos valores. A ver qué resultado les arroja, qué resultado pueden obtener. Y bueno, de esta manera tan sencilla y tan fácil, tenemos un paquete de LUT muy completo para todo tipo de proyecto. En este momento está apareciendo en pantalla la clave, la contraseña, para que descompriman ese archivo y puedan disfrutar de todos estos LUT. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para seguir trayéndoles todos esos buenos videos y esos buenos materiales para todos ustedes. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.